Él es Otoniel Barragán, un vallartense como tú, humilde, trabajador, responsable, honesto, con principios y valores. Un hombre que se preocupa por su ciudad, su gente, el medio ambiente, los recursos naturales. Un ser humano dedicado, comprometido y de labor social. Un ciudadano que lucha día a día por la libertad, la innovación, por las necesidades de su pueblo y el bienestar de su ciudad. Por un Vallarta Libre, Otoniel Barragán. Por un Vallarta Libre, ¡únete! ¡Gracias!